Compatriotas, es desgarrador ver lo que ocurre en el sur de Chile con los incendios que claramente no son casuales. El terrorismo con base en la Araucanía y el norte con la inmigración ilegal y el tren de Aragua tienen a la población totalmente aterrada. Creo que esta situación no puede seguir escalando con soluciones de parche o con una mesa de seguridad que claramente está muy lejos de avanzar. Con mucha humildad, presidente Gabriel Boric Font, le pido como chileno que decrete toque de queda en todo el país y que dé instrucciones a las Fuerzas Armadas para que procedan militarmente con todo el uso de las fuerzas si es necesario para desterrar de una vez por todas a estos grupos criminales que están sembrando el terror día a día y no permitiendo que se garantice el Estado de Derecho como lo consagra nuestra Constitución política. Su labor es dar seguridad a los chilenos y no ser rehenes de grupos criminales. Muchas gracias y viva Chile.